Música Lunes 12 de junio, iniciamos la semana, mi nombre es Abraham Cobian y el día de hoy voy a tener el honor y el gusto de darte las noticias Estamos transmitiendo completamente en vivo y a todo color desde el parque de Hidalgo, atrás el cine fantasio Pero antes de darte las noticias, vamos con el video viral, adelante Lady Tepito sacando las ñeras para amenazar a familiares de Leslie Martínez Lady Tepito y al chile ni la verga van a aguantar, eh Por favor, yo también soy mujer y no vosotras mamadas Sí, por favor, duerme con postura Rápido, ni porque al chile hasta la moja de tornar a la verga Es como si fueran dueñas, como si con eso las fueran a revivir Pues eso es lo que está en tendencia en las redes sociales Pero también te quiero compartir la siguiente información Hoy es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil Este 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil Con el objetivo de sensibilizar y denunciar la explotación Que obliga a niños a trabajar y a quienes se les niega sus derechos El trabajo infantil es posiblemente el más visible de estos problemas Está causado por la pobreza y la exclusión y la perpetua Priva a los niños de educación y oportunidades Y aumenta las probabilidades de que no consigan ingresos decentes Y un empleo estable cuando sean adultos Más que nunca es urgente que todos contribuyamos a aportar soluciones A los problemas cotidianos de la gente Y que lo hagamos de una manera más eficaz y coherente Pues estas son las noticias en contra del trabajo infantil Pero ahora vamos al reporte de Daniel Martínez Que se encuentra en las calles de aquí de Mérida, Yucatán Adelante Daniel con tu reporte Estamos llegando a las bicicletas donde mucha gente ya las está ocupando Ya conocen la temática para poder usar estas bicicletas En su mayoría jóvenes quienes están usando estas bicicletas ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Para qué les sirve? ¿Cómo la usan? Y todo, ¿no? Esto vamos a platicar con los chicos Vamos a ver, está fuera de servicio, nos parece Vamos a platicar con los chicos Hola chicos, ¿qué tal? Para el clip de televisión ¿Cómo es el servicio de estas bicicletas? ¿Para qué las usan ustedes? Pues prácticamente para transportarnos de lugares que son más o menos lejos Ahorita que salimos de la escuela, pues nos hace más fácil venir acá al centro con las bicis Las tomamos en Santiago y venimos acá ¿Es ejercicio y aparte les llegan más rápido? Sí, es ejercicio y ahorita con el sol, pues sí está un poco complicado Pero con respecto a las bicis, pues están, bueno, se ven en buen estado Solo que las personas maltraten Oye, y este, eso es una buena idea para el del gobierno al haber metido estas bicicletas Pues considero que sí, mayormente para las personas que les quedan muy lejos de trabajo O la escuela, así tienen la mayor movilidad para transportarse de sus lugares ¿Y te costó trabajo el bajar la aplicación y todo eso? Pues, al bajar la aplicación no, no me dio trabajo Fue prácticamente fácil, nada más metes tu taqueta, tus datos Y ya te da la bicicleta Ok, gracias, bueno, pues ya hablamos, ya platicamos con un joven Y bueno, pues ellos ya están cerrando la aplicación para poder dejar la bicicleta Como usted puede ver, otro joven que también va a usar ya la bicicleta Miren nada más, ahí está ¿A dónde te diriges, amigo? Al parque Va, a también usar el servicio de la bicicleta Bueno, pues ahí está Como puede usted ver, ya estas bicicletas, pues en su mayoría En su mayoría son jóvenes que están usando estas bicicletas al traslado de su escuela Al traslado de una distancia a otra Y si exhortamos, exhortamos a la ciudadanía a que no maltraten estas unidades A que va a estar penado, o ya está penado, o se está manejando ya La autoridad fue muy tajante al decirlo Que va a hacer cárcel y además una multa económica a la persona Que dañe el patrimonio de la ciudad Porque al final de cuentas es el patrimonio de la ciudad Y que, pues, no va a haber mano Va a haber mano dura contra las personas que roben Vandalicen unidades del Va y ven Nuevas unidades Vandalicen cajeros automáticos Así es que Muchas gracias Daniel por tu reporte Y vamos a estar pendiente del siguiente Y en otras noticias Déjame decirte que en Yucatán avanza amnistía por delitos menores La propuesta está destinada a resarcir injusticias Contra personas en situación de vulnerabilidad Iniciativa para otorgar perdón a delitos menores En determinados casos Avanza en la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública Del Congreso del Estado de Yucatán Esta propuesta está destinada para apoyar y resarcir posibles injusticias Contra personas que viven en pobreza Así como otros grupos que viven situaciones de vulnerabilidad Como los pueblos originarios Particularmente de la comunidad maya Pues esas son las noticias desde el Congreso del Estado Y estamos completamente en vivo y a todo color Desde el Parque Hidalgo A mis espaldas está el cine fantasio Que ya reabrió sus puertas Te invito a que vengas al cine cualquier día de la semana Y que también que visites Yucatán Que visites Mérida y también el Parque Hidalgo Hay cafeterías, hay restaurantes Muy muy adecuados para que pases un momento agradable Pero quédate con nosotros porque vamos a un corte comercial Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado, siempre informado Tú eres el medio que me hace definir Todo lo que busco en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es justo como MX Pues regresamos del corte comercial Es un gusto para mí que continúes aquí en tu noticiero Eclipse Noticias Y en otras noticias Resulta que hay nuevas rutas para el va y ven A partir de hoy lunes Entrarán en funcionamiento las nuevas rutas Centro Comchem, Centro Crete Centro Francisco de Montejo Y Centro Pensiones Del sistema de transporte público va y ven Con lo que se reducirán los tiempos de espera Y permitirán viajes de calidad Más cómodos y seguros De esta forma las rutas del poniente norte Y comisarías de Mérida Se renuevan con 35 modernos autobuses Y una frecuencia de 12 minutos Entre ellos en comparación con los 25 actuales Y un tiempo de espera que alcanza Hasta los 30 minutos Además Especialistas del Instituto de Movilidad Y Desarrollo Urbano Territorial IMDUD Han trabajado En la optimización de los recorridos Y la instalación de paraderos Cada 450 metros Lo que permitirá que los traslados Sean más rápidos Pues estas son las nuevas rutas Del famoso Byben Pero te tengo una noticia roja Hay balazos en Cancún Se enfrentan a balazos en Tianguis de Cancún Y hieren a cuatro Los heridos serían tres mujeres y un hombre Incluso una de las versiones apuntó A que algunos de los atacantes Iban vestidos de policías Esta tarde Varias personas fueron detenidas Debido a que estarían relacionadas Con una balacera En un Tianguis de Quintana Roo Los primeros reportes indicaron Que en el sitio fueron heridas Por lo menos cuatro personas En la Supermanzana 233 Del municipio de Benito Juárez Pues esto es lo que aconteció en Cancún Pero también te quiero compartir Que en Campeche A un vecino Le niegan por el Issste Un marcapasos El tiempo apremia Y la salud del señor José Honorio García Cetina Vecino de la ciudad de Campeche Se ve más y más comprometida Todo debido a cuestiones burocráticas Que le impiden acceder A un marcapasos Que en su calidad De derechohabiente Del Issste Debería corresponderle Luego de tres infartos Sufridos En poco más de un año El más reciente Hace una semana De 67 años de edad El señor García Cetina Ha visto quebrantada Su salud Desde el primer evento cardíaco En mayo del 2022 Y debido a la gravedad De su condición Fue referenciado De inmediato Para ser trasladado De Campeche Al hospital regional Del Issste En Mérida Para practicarle Un cateterismo Sin embargo Ahora su vida Pende de un hilo Toda vez que Al no mejorar Su estado de salud Ahora se le ha indicado Que requiere un marcapasos Dispositivo Que le han negado En el referido hospital Debido a que Siendo el derechohabiente De Campeche No se le puede proporcionar Porque estos Se encuentran reservados A pacientes yucatecos De forma prioritaria Quédate con nosotros En Eclipse Noticias Y ahora Un corte comercial Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir Todo lo que busco En un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Eclipse.com MX Pues muchas gracias por continuar con nosotros Aquí en su noticiero Eclipse Noticias Mi nombre es Abraham Cobian Y nos están llegando mensajes De las redes sociales De las cuales te invito A que nos sigas Estamos en Facebook Como Eclipse Radio Dice aquí el profesor Carlos Aguilar Que ya está iniciando Con el pie derecho Sus jornada laboral Y también María Y también María comenta Que se le hizo tarde Para la escuela Pero que ya está en camino María Hay que apurarle Y te deseo lo mejor En este inicio de semana Y en otras noticias A nivel local En Yucatán Darán licencias gratuitas Mérida El gobierno del estado De Yucatán Publicó el pasado Lunes 5 de junio En el diario oficial El decreto 630 2023 En el que se exime El pago parcial O total de derechos Por la expedición De licencias de conducir Como ha ocurrido En años anteriores La licencia de conducir Gratis en Yucatán Así como los descuentos Para obtener una Serán solamente Para un sector De la población Estos descuentos Y promociones Estarán disponibles Durante lo que queda Del 2023 De acuerdo con el decreto Publicado En el decreto oficial El beneficio Del 100% Del descuento En licencias De conducir Con tiempo De dos años Va dirigido A Amas de casa Que no perciban Una remuneración Económica fija Por el trabajo Que realizan Y que carezcan De otra fuente De ingresos Estudiantes De escuelas Públicas O privadas Que tengan Una beca Otorgada Por una institución Oficial Personas desempleadas Que vivan En el estado Y requieran Licencia de conducir Para incorporarse Al trabajo Remunerado De acuerdo Con el decreto Publicado En el decreto Oficial El beneficio Del 100% De descuento En licencias De conducir Con tiempo De dos años Va dirigido A Amas de casa Que no perciban Una remuneración Económica Fija Por el trabajo Que realizan Y que carezcan De otra fuente De ingresos De ingresos Estudiantes De escuelas Públicas O privadas Que tengan Una beca Otorgada Por una institución Oficial Y personas Desempleadas Que vivan En el estado Y requieran Licencia de conducir Para incorporarse Al trabajo Remunerado Pues estas son Las personas Que pueden acceder De forma gratuita A las licencias De conducir Aquí en Yucatán Pero en otras noticias A nivel nacional En el estado De México Gracias a las lluvias Se desbordan Ríos de aguas negras Una combi De transporte Público Quedó completamente Cubierta Por el agua Una intensa Tormenta Acompañada De granizo Y acumulación De basura Provocó El desbordamiento En tramos De los ríos Hondo Los remedios Y río Chico E inundaciones Y encharcamientos En vialidades Donde hay vehículos Atrapados Entre ellos Una combi De pasajeros El desbordamiento Del río Hondo En el cruce De Calzada San Agustín En el tramo De colonias Echegaray La Florida Y 10 de abril Mantienen con temor A los vecinos De dichas comunidades Que temen El ingreso De los escurrimientos A sus viviendas Pues esto fue Lo que pasó Con las lluvias En el estado De México Pero también Aquí en Yucatán En el municipio De Tixcocop Se sigue construyendo La cancha De usos múltiples La dirección De obras públicas Del ayuntamiento De Tixcocop Continúa con la construcción De la nueva cancha Estos son los avances De construcción De la nueva cancha De usos múltiples De la colonia Felipe Carrillo Puerto De la cabecera Municipal De Tixcocop La dirección De obras públicas Del ayuntamiento De Tixcocop A través del presidente Municipal Fabián Andrés De Jesús Rivera Frías Continúa la ardua Labor de construcción De esta obra Que beneficiará A vecinos Y deportistas De esta colonia Quédate con nosotros En tu noticiero favorito Eclipse Noticias Vamos a un corte comercial Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir Grupo Eclipse Punto con MX Todo lo que busco En un solo lugar Grupo Eclipse Punto con MX Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es justo como MX Muchas gracias por continuar En tu noticiero favorito Eclipse Noticias Mi nombre es Abraham Cobian Y nos están llegando mensajes a las redes sociales De las cuales te invito a que nos sigas En Facebook como Eclipse Radio Dice acá Felipe Hernández Que ya está a punto de tener Su primer receso para tomar su cafecito En la oficina También dice aquí el caballero Carlos Montesinos Que ya está a punto de despertarse bien Que está desayunando todavía Mi queridísimo Carlos Provecho y te deseo que inicies Con el pie derecho de la semana Y en otras noticias Persona hiere con cuchillo A otros seis ciudadanos Ataque con cuchillo Hombre hiere a seis personas Cuatro niños entre ellos Un refugiado sirio armado con un cuchillo Sembró el terror este jueves En un parque de Anesi En los Alpes franceses Donde hirió a seis personas Entre ellas cuatro niños De entre 22 y 36 meses Antes de ser detenido Ataque absolutamente cobarde Esta mañana en un parque de Anesi Varios niños y un adulto Están entre la vida y la muerte La nación está conmocionada Tuiteó el presidente francés Emmanuel Macron La justicia abrió una investigación Por intentos de asesinato Al descartar por el momento El móvil terrorista Dijo el fiscal Anesi Leung von Mathis En rueda de prensa El agresor dijo En nombre de Jesucristo En inglés cuando atacó Según un video consultado por AFP Cuando fue detenido Lucía una cruz cristiana Y en su expediente de solicitud de asilo Se declaró como cristiano de Siria Informó una fuente policial Habría llegado a Francia hace siete meses Dijo a Etak K Un refugiado sirio Que estuvo en contacto con él En Suecia Su ex esposa aseguró Que se marchó Porque no obtuvo la nacionalidad sueca Y expresó su incredulidad Sobre el ataque Pues esta fue la tragedia Que ocurrió en Francia Y también te quiero compartir En noticias locales El nombramiento que recibió Julián Zacarías Julián Zacarías recibe nombramiento Como embajador de la Organización Mundial De Ciudades Sostenibles El alcalde Julián Zacarías Curi Recibió el nombramiento De embajador de la Organización Mundial De Ciudades Sostenibles En el marco del séptimo foro global De Ciudades Sostenibles Que se llevó a cabo en París, Francia El 23 al 26 de mayo del presente año El anuncio de dicha designación Estuvo a cargo del presidente Del Instituto Mejores Gobernantes AC Galo Limón Y del vicepresidente del Instituto Port-Biune Governant Nicolás Alexandre Condom El primer edil No pudo asistir al evento Debido a compromisos laborales Que tenía en progreso Sin embargo Envió un video Para agradecer este encargo Y destacar su compromiso Con los objetivos del foro En este contexto Subrayó Que seguiremos trabajando juntos Por un futuro sostenible Para nuestras ciudades Y para las futuras generaciones Cuidar el medio ambiente Y promover el desarrollo económico Es una labor que debemos llevar a cabo Todos los días En beneficio de nuestro puerto Y de todos los ciudadanos Pues estas fueron las noticias Del lunes 12 de junio Espero y deseo Que hayan servido Para que tú estés informado Diviértete Disfruta de tu trabajo Disfruta de tu familia Deseo que inicies Con el pie derecho Esta semana Que todos tus objetivos Que todas tus metas Se cumplan Y recuerda Que la perseverancia La persistencia Y la paciencia Hacen que los sueños Se hagan realidad Mi nombre es Abraham Cobian Y déjame Que yo te informe Todos los días Aquí en Eclipse Noticias Saludos Desde Mérida Yucatán Mérida 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 Mérida